De consideraciones, lamentablemente, no podríamos decir, viendo todas las informaciones por parte de la ministra de Cultura en tema del Museo de Evo Morales en Orinoca, se ha aprobado en esta comisión de ir a fiscalizar. Lamentablemente no funciona, es lo que nos dijeron la ministra, y pues lamentablemente no podemos hacer un daño económico en nuestro país. Por lo tanto, la comisión, por mayoría absoluta, se ha aprobado de fiscalizar a este museo en Orinoca el 15 y el 16 de febrero. Por lo tanto, vamos a participar diputados del mismo y tanto de los diputados de la oposición para ver, y para la fiscalización así también con todos los autores también del sector de autoridades del municipio de Orinoca. Que van a verificar todo lo que ha advertido la ministra de Cultura. Claro, por supuesto. Si bien la ministra ha hecho estos anuncios y nosotros, los comunicadores, no podemos mirar, más lo contrario es nuestra atribución de fiscalizar. ¿Se estaría observando que hay una pérdida de dinero? Bueno, eso es lo que dijeron. No queremos adelantar, más lo contrario, nosotros vamos a verificar, con una parte técnica también, tendencia en materia de construcción, vamos a estar presentes en el sector del municipio de Orinoca.